y cuál será el monitoreo que estamos llevando a cabo y también si habrá o no variación en el precio para los próximos meses debido a lo que está sucediendo entre Israel e Irán. Bueno, el petróleo ha subido esta semana en medio de estas tensiones en el Medio Oriente y es por eso que vamos a compartir algunos datos. El petróleo subió esta semana ante preocupaciones por el suministro en Medio Oriente ya que se espera que Israel lleve a cabo un ataque de represalia contra Irán tras el lanzamiento de misiles por parte de Teherán a principios de durante la semana. Cuando recuerdan ustedes que comenzó este conflicto tras darle muerte al líder Nazarralá allá específicamente en su búnker. Pero bueno, ¿cuáles son las perspectivas en este momento con los precios? ¿Qué dicen los precios? El crudo brem ha subido cerca de los 75 dólares el barril, camino a la racha más larga de ganancias diarias desde agosto. ¿Pero qué nos interesa a nosotros? A nosotros nos interesa el West de Texas. Este es el precio que nos interesa a nosotros. El West de Texas que se sitúa por encima de los 72 dólares con 91 centavos el precio del barril. Este es el que circula principalmente por la región. Un ataque importante a Israel a la capacidad de exportación de Irán podría retirar del mercado 1,5 millones de barriles de suministro a diario. Estas expectativas se dan de acuerdo a los conflictos que han pasado anteriormente en el Medio Oriente en relación a los precios de combustible. Más allá de la crisis, hay señales de abundancia de suministros. La OPEP planea restablecer parte de su capacidad interrumpida con aumentos que comenzarán a partir de un retraso de aproximadamente dos meses en Estados Unidos. Y además, a partir de diciembre se espera que el grupo OPEP, que comprende las organizaciones de países exportadores del petróleo, pues estos son los más aliados. Como Rusia, aumente la producción en 180 mil barriles de petróleo cada mes para poder subsanar esta pérdida de exportación e importación que tendrá el petróleo. Desde y hasta los países del Medio Oriente. Todas las miradas están puestas en la magnitud y el alcance de las respuestas que Israel ha prometido tras el masivo ataque con misiles de Irán. Entre los observadores más cautelosos está el mercado petrolero y los precios del barril del crudo. Lo que sí bien es cierto es que en Honduras hemos estado experimentando unas leves rebajas en el precio de los combustibles y todo esto, sin duda alguna, se dará la respuesta que tendremos en cuanto a los precios de los combustibles aquí en Honduras. Los vamos a experimentar tipo como en noviembre o diciembre. Diciembre más que todo por todo este conflicto, siempre y cuando a la espera de que Israel no responda a ataques a Irán, que eso es lo que la comunidad internacional está con sus ojos puestos. Ya hemos escuchado también reacciones de países como Estados Unidos, Rusia, China, incluso la ONU, que se han expresado y han dicho de que debe prevalecer la paz en el mundo y sobre todo en el Medio Oriente, tras esta desatada guerra que se lleva a cabo en este momento entre Irán e Israel. Esperemos que al final no nos vaya a impactar y que no vayan a subir significativamente los precios de los combustibles aquí en Honduras. Vuelvo con ustedes, compañeros. Feliz inicio de semana. Gracias, Cristian Morazán. Seguro, seguro habrá un...